En sesión extraordinaria de Cabildo, el alcalde capitalino Javier Garfio Pacheco pidió disculpas a las víctimas del extremo Aero Show, en el cual perdieron la vida nueve personas y decenas resultarán con lesiones el pasado 5 de octubre del año pasado. En su mensaje indicó que el ayuntamiento está consciente de estos lamentables hechos que costaron la vida de personas y múltiples lesiones a decenas. Por tal motivo, nosotros reiteramos el respaldo que desde el inicio el ayuntamiento ha brindado, afirmó el Edil. Asimismo, el municipio ha asumido la responsabilidad para responder las necesidades que las víctimas requieran, para ayudarlos a salir adelante en esta difícil situación. Tragedias como esta nos obligan a ser más estrictos en las medidas que eviten poner en riesgo la vida de las personas. Añadió que esta acción se realiza en puntual cumplimiento con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, siendo respetuoso de las instituciones. Buscaremos que se deslicen responsabilidades conforme a derecho, como la sociedad lo exige, justicia, ya que es importante recuperar la confianza de la población. Esta administración pide disculpas por haber violado los derechos en este trágico día, y lo realizamos por aquellas personas que perdieron la vida y por las personas que por alguna lesión, su vida cotidiana y productiva, de alguna manera cambió. Con imágenes de César Palafox, para Antena TV, reportó Sandra Díaz.